Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo Siempre que me miraba a los ojos y cogido por manos Yo me he dejado llevar por mi cuerpo y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo